48, 49, 49, 48, 49, 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 50, 50, 50, 50. Esa está hora de la noche, el personal de SAMU, la Dirección Personal de Salud, viene atendiendo esa emergencia. La persona se encuentra al fin a preso de arma donde está recibiendo las atenciones correspondientes por parte del personal de salud del SAMU acompañado de la Policía Nacional de los respectivos del Serenajo también que están pidiendo información sobre su identidad su número de DNI, su nombre, dónde vive si es que logran reconocer a la persona vamos a dar más información más adelante vamos a tratar de conversar con el personal del SAMU para que pueda... Juan Carlos, ¿te apellido? Sí ¿Cuál es tu apellido? Sí Juan Carlos La organización del personal del SAMU atiende cualquier tipo de eventualidad a cualquier hora, las 24 horas del día está listo o previsto para desarrollar y atender las emergencias lamentablemente el señor no responde a su nombre al parecer está bajo los efectos del alcohol y producto de ello ha subido un corte en la ceja complicándose con la visión Desde la Plaza de Arma de Ica estamos informando por la página de la Dirección Regional de Salud y haciendo de conocimiento la discusión del trabajo del SAMU Ica el SAMU Ica atendiendo al llamado de las personas dando a conocer las emergencias que puedan solicitar ¿sabe cómo es su apellido? en Ica alá, alá es otro pico su apellido, su apellido su casa ¿de dónde lo conoces? ¿de dónde lo conoces? bien, están tratando de pedir información al parecer como les comento estaría bajo los efectos del alcohol y no puede dar una información precisa ya les ha brindado los primeros auxilios se les está limpiando la herida se les está limpiando la herida a la persona que todavía no se logra concretar con la identidad no se logra conocer la identidad de la persona que ha sufrido el corte ahí en la parte de la ceja están tratando de conocer la identidad pasando el puente cutermo de acá, viendo el pasando o antes del puente cutermo no, no me responde tú ayudame tú ayudame tú ayudame por eso tú ayudame dame una referencia para poder ir o nos puedes acompañar o nos puedes acompañar no, no yo, no yo, no yo quiero saber su dirección quiero ayudar al parecer la persona que estaba acompañada el personal de SAMU y la policía nacional conoce al señor que ha sufrido este accidente aquí en la plaza de armas tiene un corte en la parte de la ceja ya estuvo sangrando y al llamado de la policía nacional efectivo de serenazgo acudieron al SAMU ICA para que pueda atender esta emergencia ¿no? están tratando de darle los primeros auxilios limpiando la herida al parecer de repente no es de consideración pero están tratando de conocer la identidad de la persona que se encuentra en las bancas de la plaza de armas a esta hora de la noche el personal de SAMU está atendiendo esta eventualidad ¿dónde vive? para vosotros nos vamos a ver ¿qué más? menciona que probablemente el señor vive por el puente de Cutervo no quiere hay una persona que aparentemente también conoce pero conoce a la persona pero no quiere dar información al parecer va a ser trasladado al hospital regional de Ica para que reciba la atención es muy probable que el señor esté bajo los efectos del alcohol y por ello haya sufrido un accidente en la parte de la ceja al parecer vamos a tratar de conversar con un personal de SAMU para que nos dé el diagnóstico de la persona que se encuentra en la banca de la plaza de armas de Ica en estas horas de la noche nos encontramos en la plaza de armas de Ica donde el personal de la policía está apoyando esta emergencia los amigos de Serenazgo también apoyando el achinar del personal de SAMU y es así donde radica la función de SAMU atender las eventualidades las emergencias durante las 24 horas del día si alguna de las personas que nos están conectadas a la transmisión conocen la identidad o donde vive o puede dar más información de la persona que está siendo atendida pueden escribir a la transmisión o a la página de la Dirección Regional de Salud para tener ah si lo reconoce si, si lo pueden reconocer si lo pueden reconocer ¿no es el trompito? conocido como trompito probablemente vive en el sector del puente Cutervo si algún familiar puede reconocer alguna amistad puede reconocer a la persona el carnicero del Mercado Modelo la persona se ha accidentado el personal de SAMU viene realizando las realizando la atención los primeros auxilios está limpiando la herida menciona que estaría o sería conocido como el operativo de trompito están poniendo el esparadrapo para la gasa y va a ser referido a un hospital imagino al hospital regional de Ica para que pueda tener una mejor atención personal de la policía el personal de la policía nacional del serenazgo está apoyando esta emergencia el señor estaría bajo los efectos del alcohol bajo los efectos del alcohol y es muy difícil apoyar la emergencia la parte posterior doctor buenas noches ¿a dónde va a ser referido? ¿a dónde va a ser referido? lo vamos a llevar al hospital ¿a qué hospital? hospital socorro lo más cercano sí, el más cercano ¿cuál es la situación? va a ser un paciente que se ha aparentemente en estado aparentemente y se ha caído y se ha golpeado con las bancas haciéndose una herida cortante en la región profunda sí, profunda sangrante ¿es necesario trasladarlo al hospital para que reciba una mejor oportunidad el personal de SAMU trabajando las 24 horas del día para atender las emergencias al llamado de la policía nacional del personal de Ceresnazgo va a ser trasladado al hospital Santa María del Socorro nos indica el doctor va a ser trasladado al hospital Santa María del Socorro el doctor al hospital Santa María del Socorro el señor menciona que responde al apelativo de trompito si alguna de las personas conocen la identidad o conocen a los familiares pueden acercarse al hospital Santa María del Socorro donde va a ser atendido de esta manera el sistema de atención móvil de urgencia SAMU de la Dirección Regional de Salud atiende cualquier tipo de eventualidad las 24 horas del día llamar al 106 el SAMU siempre presente